Bienvenidos al Community Leadership Conference, este es el Open Source Submit Latinoamérica. El tema es Get Involved Students into the CNCF Cloud Native Ecosystem. Yo soy Sergio Méndez. Un poquito sobre mí, pues soy ingeniero de sistemas, soy de Guatemala, soy profesor en la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. También tengo una Meetup sobre tecnologías Cloud Native en Guatemala, parte de CNCF. Trabajo como DevOps Engineer en Yalo. Soy Linker the Ambassador, que es una Service Mesh. Les vamos a contar la historia. Y estoy ahorita trabajando en un libro sobre H-Compuring con la editorial Packet. Un poquito brevemente de mi historia para tener contexto de cómo llegué al punto de empezar a compartir con mis estudiantes. Bueno, empecé en el 2002 en la universidad a estudiar. Tuve mi primer trabajo en el 2007, como ven acá en las slides. Me grabé en el 2009, en el 2007 tuve ese primer trabajo, como les mencionaba. Después tuve una temporada que empecé a emprender en el 2009, más o menos, 2010. En varios años estuve ahí, traté de vender un CRM usando máquinas virtuales. Empezó la explosión del Cloud Computing, cuando Rackspace empezaba a hablar de esto. Empecé yo a experimentar con virtuales en la nube, el famoso Cloud Computing. Estaba ahí moviéndose a AWS. Por este mismo emprendimiento también busqué como formas de cómo sostenerme económicamente. A pesar de que cuando salí de la universidad siempre dije, bueno, yo quiero hacer una empresa de training de Linux. Empecé a dar clases, justamente el curso de sistemas operativos, que está todo en contexto de Linux, del sistema operativo Geno Linux. Entonces, conforme iba dando clase, estaba yo experimentando con tecnologías de Cloud Computing. Empecé a tratar de meter temas nuevos un poco. Paralelo a esto, viajé tal vez tres, cuatro veces con un amigo de traductora a eventos de seguridad industrial. Como iba como traductor, pero él me contagió después para poder ir a los eventos de tecnología más orientados a mi carrera profesional. En todo ese tiempo también salieron consultorías de configurando servidores web y qué era lo que estaba de moda, digamos. Empecé a hacer consultorías ya con temáticas un poco más nuevas. Empezamos con un proyecto también para una telco acá en Guatemala. Desde ese 2017, a pesar de que había consultorías, también empecé a asistir a como como influenciado desde el 2017 a eventos de tecnología. Fui a un Open Source Submit en el 2017 en Los Ángeles. Fue mi primer encuentro. Conocí unas personas de México que me dijeron que había otra conferencia que se llamaba OSCOM de Aureli. Que aplicaron una beca para poder, pero que era cara. Me la dieron. Fui en el 2018. Luego me retó alguien ahí para poder dar una conferencia en inglés. Y así como yo voy a dar algo en inglés. Sin embargo, apliqué. Me escogieron. Fui. No fue tal vez mi mejor experiencia, pero me animé a hacerlo. También en ese 2019 fui un evento de contribuidores de Open Source en México. El COS fue en Guadalajara. Y a pesar de que en ese tiempo era como estaba muy metido en lo académico y consultorías, pero más en lo académico. Tratando de retomar ese espíritu, pues, del Open Source y todo esto. Nace la comunidad de CloudNet y Bacán, Guatemala. Ya que, pues, no había como, digamos, en algún momento regresé con eso. Y qué hacemos, ¿verdad? Entonces, empezar a buscar opciones. Participé en charlas como CubeCon en el 2020. Ahí sí me fue súper. Y a través de unas charlas sobre Linkerd y OpenFast, se empezó a regalar un poco la voz y me empezaron a invitar a podcasts con americanos, a meetups. He dado conferencias en otros eventos, mayormente en inglés. La parte de la CNCF que ahorita vamos a mencionar más profundo es qué es esto sobre la parte de estudiantes. Y también me lanzó el reto la Editorial Packet de escribir un libro sobre H-Computing. Que ahorita estamos trabajando en eso, en las revisiones. La CNCF o la CloudNet y Computing Foundation, pues, es la parte de, podríamos decir, una subfundación de Linux Foundation. Pero que es más encargada a la parte de tecnologías CloudNet y principalmente nació con Kubernetes, ¿verdad? Y todo lo que gira en el ecosistema Kubernetes. Tecnologías complementarias como Prometheus y tecnologías de ese tipo. Con todo esto, como estaba mencionando, el reto era cómo retomar el espíritu del open source que una vez en nuestra universidad hubo. Lo que hubo fue un grupo que se llamaba Linux User Group USAC, en sus momentos cuando estaban todos estos grupos. Pero murió al paso del tiempo y yo tenía esa inquietud de cómo poder revivir todo esto en la universidad. Así fue como nació CloudNet y Guatemala. Buscando ahí opciones, grupos de Google acá ya había, los GDGs. Incluso había un grupo de Kubernetes que no se estaba moviendo a ese momento. Y buscando y buscando encontré que una opción era crear un grupo de CloudNet y una Meetup de CNCF. Entonces me animé, apliqué y pues me dieron la oportunidad de poder hacerlo acá. Es orientadamente totalmente en línea. De hecho, yo en un momento estudié una maestría en educación virtual. Entonces dije, bueno, hagámoslo en línea porque muchas veces la gente no tiene tiempo y es más fácil llevarlo en línea. Y así fue que nació en un octubre, me acuerdo yo que estaba lloviendo, del 2019. Paralelo a esto, pues fui a eventos. Obviamente cuando daba clases, me transmitía esa influencia de lo que yo iba viendo en los congresos a mis estudiantes. Y empecé a tomar retos de empezar a incluir temas que yo ni sabía en el contenido de mi curso. En el curso, pues mi curso es sistemas operativos. Bueno, hay dos, es sistemas operativos uno. El contenido a grandes rasgos, pues abarca una introducción, es una introducción a los sistemas operativos. Sí, donde se ven cuatro puntos de vistas clásicos de estudio del sistema operativo entre los dos cursos. Estudiar procesos, la máquina extendida virtual, la máquina como demostradora de recursos, la máquina jerárquica, es algo muy teórico. Entonces, el primer curso, pues, se enfocaba en la administración de procesos y la máquina extendida o máquina virtual que se llama. Entonces, en grandes rasgos, pues, se da una introducción de Linux, procesos, virtualización, paralelismo de concurrencia y sistemas distribuidos. Entonces, el reto era empezar a incluir esos tipos de virtualización, ¿sí? De virtualización del sistema operativo, que podemos llamarlos los containers. Entonces, cómo yo empecé a jalar esa parte de containers, no como DevOps, ni CICD, ni esas cosas, sino como un tipo de virtualización para poder jalarlo a mi curso. Entonces, empecé a explotar el tema de paralelismo de concurrencia. Me acuerdo que alguien de España llegó a la universidad y me contó que en España tenían un curso especial para eso y aparte otros cursos más orientados al sistema operativo. Entonces, empecé a meter un poco eso más. Empecé a aprender también Python. Me empecé a meter más en el mundo de Python. Y empecé a tocar un poco más los temas de sistemas distribuidos. A muchas de las conferencias que fui, hablaban, por ejemplo, fui a una charla a Instagram, en un evento de, en el OSCOM, recuerdo yo, ingenieros de Facebook. Entonces, dije, bueno, miremos cosas más de arquitecturas, sistemas operativos, así, mezclémoslo con la teoría clásica. O sea, el objetivo del curso era identificar estos componentes que conforman al sistema operativo y estudiarlo, así como les mencioné, como administrador de procesos y como la máquina extendida virtual. Y entre los objetivos específicos es un extracto del sílado del curso, en implementar, en tener implementar virtualización y cloud computing y la concurrencia de procesos. Y, obviamente, administrar los procesos del sistema operativo. El tercero era, bueno, implementar también la concurrencia de paralelismo. Optimizar los servidores usando los conceptos que se aprenden en el curso para poder optimizar. Y la última parte era introducir al estudiante estas tecnologías nuevas, ¿va? Que tienen que ver con concurrencia, paralelismo, usar containers, orquestadores de containers como Kubernetes y tecnologías cloud native. Pero esto fue un proceso. No lo mencioné en la slide, pero llevó como, o ha llevado, yo me he dado cuenta que en dos años y medio se logra renovar el contenido. Y ahí ya se pueden empezar a hacer innovaciones, ¿sí? Más fuertes. Hemos manejado, tenemos dos repositorios y varios proyectos que alimentamos poco a poco. Uno de ellos es este de este curso de, que habla del contenido general del curso que tenemos nosotros. En ese repositorio lo que está es el contenido general del curso, los temas que tocamos. Y un montón de porciones de código, de un montón de tecnologías cloud native. Por ejemplo, tenemos una parte como aprender Go. Creo que hay unos ejemplos de Rust. Unas slides de Kubernetes. Ejemplos de cómo usar gRPC. gRPC y tecnologías de ese tipo. Entonces, ya tenemos 32 forks, 74 estrellas, 9 contribuidores. Yo he tratado no de imponer a mis estudiantes que lo hagan como obligatoriamente, sino una forma de tratar de atraerlos. Que ellos vean el valor de empezar a contribuir. Y colaborar con el open source. Entonces, así es como lo he manejado. Bueno, tenemos a raíz de una charla de cómo empezar a contribuir en Kubernetes de alguien que conozco, que conocí en COS. También empecé a montar mis Good First Issue, ¿ah? Para empezar que los estudiantes empiecen a trabajar en Issues y ver cómo trabaja todo esto. Porque incluso en puestos de DevOps, pues hay que versionar, manejar todos estos conceptos. Y así empecé a meter todas, todos... Estos tipos de escenarios, ¿verdad? Como pueden ver acá, pues ahí tenemos algunos tickets cerrados, otros abiertos, algunos no están actualizados. Es como una pequeña comunidad. He jugado como el rol de ser como el tipo del product manager o el lead. Técnica lead de todo esto. Lo hemos hecho, poco a poco hemos ido metiendo las cosas, tratando de no saturar los contenidos. Porque eso es lo que pasa también en mente. Este es un extracto, por ejemplo, en el repositorio anterior. Ahí están todos los proyectos que hemos hecho. Creo que empecé a tomar registro desde el 2020. Este fue uno de los proyectos donde usamos Linkerd y Chaos Mesh. Linkerd para hacer ruteo de tráfico a través del uso de una service mesh que se llama Linkerd. También lo usamos para monitorar la red en algún sentido. Mostrar esos conceptos de service mesh. Y implementar un poquito de ingeniería de Chaos con el Traffic Split, con un feature que tiene Linkerd. El Chaos Mesh, pues es otra herramienta que permite inyectar y hacer como desastre en el clúster para ver cómo reacciona ante el caos nuestro clúster. Entonces, ha sido bastante interesante todos estos experimentos que hemos hecho. Este fue el último proyecto. Tal vez no tienen como tantas figuritas. Fue como un poco más resumido. Pero nos enfocamos en esto que ya teníamos de Linkerd. Siempre la parte de Chaos Mesh. Pero empezamos a meter colas para enviar información. Kafka, RabbitMQ. Y, por ejemplo, algún popsob, un algoritmo popsob en la nube. Como, por ejemplo, nosotros en el curso usamos Google Cloud por la cantidad de créditos que nos ofrecen y nos permiten hacer bastantes cosas y jugar. Entonces, así lo empezamos nosotros a hacer. Hicimos como un tipo de juego basado en el... O un sistema distribuidor usado en el juego El Calamar que tenía juegos aleatorios y generaba valores y se mostraban las cosas en tiempo real. Simulando una arquitectura en tiempo real como, por ejemplo, Twitter, como empezaron los primeros proyectos, pero algo en pequeña escala. En grupos de tres personas. También tuvimos este repositorio de Docker. Que es como la primera introducción a los containers que tenemos también. 40 forks, 25 estrellas, tres condidores que han estado por ahí. Y así se ha regado. Yo he visto que muchos de los estudiantes han copiado este repositorio para enseñar como tenemos asistentes de profesor, por así llamarlo. En cada curso, ellos han usado a veces estos repositorios para estudiar en sus estudiantes. Y hay cursos donde han usado los contenidos de mi curso para poder reforzar o enseñar otras cosas en otros cursos. Por ejemplo, ingeniería software y cosas de ese tipo. Tenemos unas slides que tienen básicamente un resumen de comandos de Kubernetes. Que mi idea era como empezar que otras universidades lo puedan usar y empezar a corregar la voz y que se puedan colaborar con otros estudiantes, etc. Estas son un poquito de las estadísticas de cómo lo han usado. Si se dan cuenta, como tenemos dos semestres al año, empiezan a final de abril. Es cuando se hacen picos que están, digamos, mayo. Integrando proyectos finales del primer semestre. En la universidad manejamos dos semestres. Y a final de octubre, noviembre. Lo bonito es que los asistentes de curso dan la parte práctica o tecnológica de los cursos. Y me he dado cuenta yo que en otros cursos se están empezando a meter tecnologías. Que yo se los enseñé en mi curso, que eran de séptimo semestre. Entonces, el curso empieza a influenciar a los demás cursos de la carrera. Y así se empieza a renovar tecnológicamente los contenidos. Y lo súper es que como es la universidad pública y es una cantidad mayor que personas que salen de una universidad privada, poco a poco considero yo que se va renovando tecnológicamente Guatemala de a pocos. Sí, por lo menos mis estudiantes van a ir a proponer cosas que son con nuevas tecnologías. Esta actualización de contenido regularmente se hace semestralmente. También hacemos un poquito de uso de gamificación, va como premiar o hacer cosas a través de puntos. Pero tratando de que no sea algo como obligatorio o solo por los puntos, sino que realmente yo hago conciencia a mis estudiantes de por qué les beneficia hacer ciertas cosas, por qué deberían hacerlo, por ejemplo, asignamos puntos por asistir a eventos. Si organizamos eventos como el Kubernetes Community Days, que lo vamos a mencionar más adelante, por participar en dando charlas en un evento así, o en la comunidad de Cloudner y Guatemala, que regularmente hay muchos estudiantes ahí. O contribuir a los repositorios que anteriormente les mostré para ir alimentando ese conocimiento. Entonces, si un estudiante está... O sea, para que no se pierda ese conocimiento, los estudiantes lo que hacen es que pueden escribir acá y compartir lo que han ido aprendiendo. Entonces, así van a alimentar un repositorio. Oportunidades que estamos teniendo nosotros es, por ejemplo, con la gente de Linkerd, con la gente de Chaos Mesh, que son de China, nos ayudan los CNCF embasadores de CNCF, por ejemplo, Bart Farrell de Los Ángeles, él vive ahorita en España, Brad McCoy es de Australia, Fey Manzú es de China, Alex Selye es de Inglaterra. Es gente que nos ha apoyado con algún contenido de alguna forma. Entonces, también la parte de los CNCF Students, o los Community Bridge de Linux Foundation para hacer pasantías. KoreaFence nos ayudó en algún momento también, otro proyecto de CNCF, Linkerd, Chaos Mesh y las comunidades que les mencioné. ¿Cómo regamos la voz? A través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook, Discord. Discord es muy usado acá en Guatemala, entonces por eso tenemos una comunidad acá también. Entonces, antes usábamos, por ejemplo, esta es la simplicidad de los contenidos que teníamos antes, solo programar hilos en C, de repente configuraron LAMP, bueno, los módulos de kernel en C, algoritmos de kernel en Python o algún lenguaje. Ahora ya se ve un poco más, aprovechamos más. Los supervisores, módulos de kernel, programamos, ahorita vamos a empezar a programar hilos con ROST, porque ROST está cobrando auge. Concurrencia con Go ahora, sistemas distribuidos con Kubernetes y Docker. Solo hacemos como cosas conceptuales, no las magnificamos tanto. ¿Sí? Ya nos estamos metiendo a colas con Kafka, RabbitMQ. ¿Sí? Ingeniería de caos con Linkerd y Chaos Mesh. ¿Sí? Para contagiar a los estudiantes, pues tenemos el Clowner y Guatemala. Yo les cuento en eventos que he participado. Soy como, si quieren verlo así, he tratado de sumir un rol de como medio influencer a mis estudiantes. Pues también, quiera que no, pues, por la edad que tengo, ahorita tengo 38 años, soy millennial, entonces comparto el... Me gusta estar moderno en las tecnologías, entonces tenemos un buen punto de comunicación con los estudiantes. Les cuento qué es hablar con personas de otros países, contarles los trabajos que hay en el exterior. Y les trato de enseñar yo haciendo las cosas. O sea, si yo no puedo hacer las cosas, yo no les pido que configuren o hagan tal proyecto si yo no lo puedo hacer. Porque así tienen en mí un apoyo para poder hacer las cosas tecnológicas de la parte laboratoria. Habilidades que siento yo que resaltan es todo esto, es la empatía. ¿Qué dice acá? Que es la capacidad que tiene un ser humano que conectarse emocionalmente con los demás individuos. Pudiendo percibir, reconocer y compartir y comprender el sufrimiento, la felicidad o las emociones del otro. Al uno transmitir empatía a los estudiantes, ellos empiezan a preguntar otras cosas. Empieza uno a transmitir confianza, entonces ya no se vuelve el proyecto está difícil, sino que el ingeniero también nos puede ayudar. Lo tenemos que hacer, él lo sabe hacer. Yo les explico súper bien. Tratamos de explicar un montón, un montón para que no les cueste llevar el curso. Y ahí sí que nuestra universidad, el país a otro nivel, que ya no estemos desconocidos ante esas tecnologías. Mis prácticas habituales las puedo resumir en que soy empático, trato de ser empático. Trato de enseñar a que hagan las cosas, a que aprendan haciendo las cosas. Liero con el ejemplo y siempre trato de hacer abierto a comentarios y a preguntas, porque a mí también me permite aprender. En vez de decir, no, que no hables, yo lo sé todo, es como que, bueno, decinos, aporta con tu comentario, así aprendemos más. Y yo aprendí un montón de mis estudiantes. Entonces, estas habilidades las vamos a ir transformando de habilidades de, bueno, sin querer estamos formando como ingenieros cloud native. En algún momento con Linkerd decían cómo generamos los ingenieros cloud native de la nueva generación. Entonces, antes nosotros pensábamos en nuestra universidad, solo que los estudiantes iban a ser programadores. Ahora, tratando de desarrollar sus habilidades para puestos internacionales, pueden ellos aplicar a trabajos de DevOps, Operations, Engineers, cosas más modernas. ¿Sí? Mejorando sus posibilidades laborales, incluso ingresos económicos. Sus beneficios, pues, al participar en todas esas cosas, pueden mejorar la comunicación, pueden ver cómo está el mercado exterior, conociendo a personas de otros lados, practicar también el idioma inglés, que es muchas veces una de las barreras de poder salir, encontrar estos tipos de trabajos y oportunidades. Y las oportunidades de trabajo que todos quisieran trabajar con una empresa de afuera. Ha sido interesante porque yo mismo he experimentado ese proceso de poder trabajar con empresas de afuera y yo les cuento, miren muchas, sí se puede. También he tratado de crear un personaje, hace días estaba ahí limpiando mi bata, dije, bueno, lo vamos a retomar, ¿va? Para ponerle un poco de humor, algo que los atrae a ellos. Ahorita que está tan de moda hacer los streamings, hacer streaming de esta forma, que algo que los atrae. El año pasado maduró todo a poder hacer el primer evento de Kubernetes Community Days de Guatemala. Hace un momento estaba como cuando estaba ordenando mis slides, ¡ala! ¡Qué buenos recuerdos! La verdad que fue increíble cómo logramos hacer este evento de donde digamos trabajamos en el diseño, contratamos a una diseñadora de forma apagada, pero la diseñadora no era alguien grabado, tenía dos años estudiando apenas su carrera y le dimos la oportunidad, era hermana de uno de los estudiantes del curso de ese semestre que estaba, pues se diseñó todo el logotipo, los banners, templates y todo esto, los anuncios de las redes sociales. Un grupo de estudiantes pues se encargó de hacer los posts en Twitter de los banners que hacíamos, teníamos maestros de ceremonia que eran las personas que voluntariamente se asignaron para participar como maestros de ceremonia, eran tal vez los que eran más dados a hablar, ellos se incluyeron ahí, les interesaba esto, armar las slides, me ayudaron algunos estudiantes a armar slides, templates, digamos que estuvimos replicando muchas de las cosas que yo encontré en otros eventos, sí, estuvimos haciendo streaming con StreamYard, teníamos un equipo de varias personas, usamos chats de WhatsApp, listas de correos para enviar mensajes, estar comunicados, todo eso lo podemos resumir por así decirlo que pues en parte de la organización hicimos un mes de convocatoria, sí, para charlas, lanzando los banners y todo esto, también fueron dos días de evento, fue súper cansado, un día orientado solo a estudiantes y las charlas eran solo por estudiantes y otro día solo de profesionales, participaron gente de muchos países, el primer día de estudiantes fue casi solo para Guatemala, en el día de profesionales pues hubo gente de España, Costa Rica, de Brasil, también hubieron en la parte de estudiantes y profesionales hubo alguien que fue de India, habieron norteamericanos, de Venezuela, de un montón de países, sí, entonces tratamos de organizar un calendario donde la zona horaria, digamos que los de Europa fueron fueron de primero regularmente y por ejemplo había alguien, no sé si era Nueva Zelanda o Australia, uno de los embasadores de CNCF que le quedaba mejor casi de último, hicimos resúmenes diarios del evento, el Daily Wrap-Up, dos días, donde fue como una plática con estudiantes, habían varios, fueron 35 conferencistas entre estudiantes y profesionales y eran locales e internacionales, tuvimos 402 asistentes, todo fue en línea usando la plataforma de CNCF y StreamYard, teníamos 5 personas, bueno, todos eran estudiantes los colaboradores, estudiantes trabajando en el streaming, tuvimos 10 presentadores que también eran estudiantes y 10 personas trabajando en las redes sociales, yo estuve ahí liderando todo el asunto, me movía de un lado a otro, estuve súper cansado y tuvimos un concierto de cierre, también conseguimos un grupo ahí, talentosa Cahuate que quisiera colaborar con nosotros, todo fue totalmente gratuito, este es como uno de los banners que usamos en el evento, hice mi misma imagen ahí para hacer las charlas día 1 de estudiantes, el día 2 de profesionales, el concierto que se hizo, que estuvo súper súper excelente ahí, acá hay como algunas pantallas de este fue por ejemplo el, el, la parte de, de los keynotes del primer día, sí, primer día, segundo día, hubo gente de China también en los keynotes, o sea, hubieron, fueron también pláticas en inglés, algunas, la mayoría fue todo en español, los keynotes si metimos personas de afuera, si querían participar, y tenemos un playlist de todos esos videos acá en YouTube, si, pues si lo quieren ver, para tener una idea de cómo, cómo quedó el evento al, al final, fue el año pasado, y, pues ya terminando las participaciones que han tenido los estudiantes, por ejemplo, Juan Pablo García, nos habló, tuvimos un evento que se llamaba Ops and Chill, que es solo para estudiantes, donde habló sobre el, WSL, el Docker and Windows System for Linux, fue el año, el, el, fue el año pasado, Brandon Soto nos explicó GitLab y Pipelines con Kubernetes, Josie Castrío, con él hicimos una tesis de ingeniería de caos con, con, con Chaos Mesh, él habló con la comunidad de China, de Chaos Mesh, fue súper interesante, participó en una service Mesh, con aquel, como ha evolucionado un montón, este año está dando una charla acá, en la, en el, en este evento también, se animó a dar una, esta fue la charla que, que él dio en la service MeshCon, también un grupo de estudiantes presentó el proyecto que hacemos en curso en el Kubernetes Community Days de España, que ahorita estamos viendo a ver si algunos, algún otro grupo se anima, fueron bastantes estudiantes, yo era como que los ayudé porque a algunos les, les da un poco de miedo, así solo la parte teórica y ellos continuaron una pequeña participación, y pues eso ha sido lo que nosotros hemos hecho, estos son los enlaces de la comunidad por si tienen ahí curiosidad de ver el, bueno, contenidos de estudiantes, de todo lo que hacemos, tratar de compartir este contenido en español que nosotros tenemos, que tenemos que empezar a generar como, como latinos para tener también material en nuestro idioma, y pues les dejo acá mis redes sociales si me quieren contactar en mi sitio web, ahí hay links sobre mis charlas y cosas de interés, si quieren escribirme, contactarme, y si los puedo ayudar en todo esto de CNCF, pues ahí estamos, y gracias pues por su atención acá en el evento, y espero que la sigan pasando muy súper súper bien en este súper evento, y si va a haber un momento de preguntas, pues ahí ya estarán, estaremos en la plataforma, y espero que les haya gustado mucho, gracias, chao.